Tu orgullo emocional es muy baja, porque vamos a hablar cosas muy íntimas de lo que vino Julio César, lo que vino Palazuelos y su servidor, hay cosas muy interesantes. Oigan, miren, esto no nada más se trata de una cosa divertida, que como pueden ver, como te vamos excelentemente viendo los tres, se va a reflejar eso en algo muy divertido, pero sin embargo creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencias en la vida duras, que nos han hecho crecer, madurar, y creo que la gente cuando salga de este evento va a identificarse con muchas cosas y va a encontrar muchas salidas a muchas cosas. No nada más irán a reírse, sino cada quien hablará de cosas muy personales y la gente nos podrá conocer más personalmente. ¿Qué significado tiene para cada uno, acá Pati Cuevas de Tequila Doble, ser un hombre chingón? ¿Por qué? Si pudieran describirse como hombres chingones, ¿cómo se describiría cada uno? Mira, un hombre chingón es un hombre que acepta sus errores, que acepta cuando la regas, pero todo el mundo la cagaba, como la moneta de oro de salud, él es un hombre chingón. O sea, yo creo que tiene que reconocer cuando la regas, cuando... Yo siempre he dicho que el hombre es, tiene que ser, la congruencia es, tiene que ser muy, muy, muy igual lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ser congruente, ¿no? Era congruencia, ser congruente con lo que haces, piensas y dices, tiene que ser igual. Si tú eres, perdón que lo diga de esa manera, pero si eres un borrachín, bueno, eres un borrachín, pero entonces sales, sales y no sales y no sales y no entres y dices, no, yo no tomo. O no, dices, no, pero es que eres algo. Ya sabes. Siempre tienes que ser. Ya sabes. Ya sabes. También van a contar su amistad con Luis Miguel, chicos. Sí, hay historias por ahí, vamos a contar de él, si le hablan mal, de él, por supuesto, digo, cada quien su historia, ¿no? A mí tomó el historial. A ver, este rollo, porque es muy teatral, tampoco se trata de poder, no se trata de eso. ¿Puedo tener mi opinión? Es más bien como un trabajo introspectivo de cada uno de los personajes, de las cosas difíciles de su vida, sus grandes aciertos, sus grandes defectos. Es decir, no es una obra de teatro donde actúe, no es un personaje. Él es que los chaves, sus experiencias, sus cosas tristes, la verdad, dónde nació, cómo vivió, qué faltó de su casa, de los tres, ¿no? Porque tenemos cosas, nadie nació en una de oro, es decir, la hemos pasado más desde el principio y hay cosas altas y luego hemos estado muy por abajo. Entonces, la gente se va a identificar y se va, hay cosas de risa y de cosas tristes. ¿Verdad, con todo respeto, ¿tú saldrías? No, ahorita todavía como chango revés, como yaquitó, incluso a tres. ¿Tú saldrías? La verdad no necesito, porque soy muy deportista. Pues yo solo vivo como con mi vieja, desde cuando la otra viene. Es como fuerte, fuerte declaración de su ciudadano. No, 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 no lo puedes preguntar, nosotros nos indigamos, por respeto. Pero ustedes, como hombres, lo consideran el hombre chico. Estamos aquí en otra onda, no sé qué es el de Miguel. Bueno, pues están aquí también para contestar. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, a mí, una primera que yo lo quiero mucho, lo estimo, pero creo que ha faltado en esa parte paternal, no ha sido una persona congruente con lo que piensa, porque yo he hablado mucho con él, creo que no está padre, pues en robar a sus hijos, pero eso que yo no estoy juzgando a nadie. Él es su manera de ser y yo no puedo hacer que alguien cambie. Desde mi punto de vista, creo que sí, de mi vida de sus hijos, no estoy ni criticando, ese ya es problema de él. En tono de lamentarte, de no ser un padre chingón. ¿Qué cambiarías para poder ser un padre chingón o considerarte un padre chingón? Pues hubiera cambiado mi adicción, ¿me entiendes? Que la tuve con mucho tiempo. Pero ya no me arrepiento, ¿me entiendes? Porque gracias a Dios y gracias a mi adicción he podido ayudar a muchísima gente. Yo he tenido otra oportunidad de vida y no me arrepiento, ¿no? Porque he ayudado a artistas, deportistas, a muchísima gente, ¿me entiendes? Yo siempre he sido una persona, y ustedes saben que irreverente, desmadrosa, sin perdón. Sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón, pero yo creo que lo que me hizo un poquito cambiar mi manera de hacer y enfocarme hacia arriba, por más tomar responsabilidad, sin perder esencia de irreverente. Yo creo que fue cuando nació mi primera adicción hace nueve años, en mi caso, y creo que eso es el reconocer y cuando pasaron a mi hija, porque la primera adicción de los 48 años, para mí me hizo cambiar y ser más responsable. Con cómper, con cómper y con miedo, ¿eh? Exacto. ¿Y a ti, campeón? ¿A mí qué me falta? Para ser más, ¿qué te gusta? Para ser más cómper que quieras. Estaba una vieja de 60, 90, 60. ¿Otra? La gente me gustaba muy fuerte, ya, ¿no? Ah, qué fuerte, esa también. ¿Y a ti, burrito, no me tiras, pero...? Que un amigo Roberto Parasuelos sea gobernador de Quintana Ronda. Igualmente, yo también.